Con el objetivo puesto en el crecimiento y profesionalización del fútbol femenino, la Asociación Paraguaya de Fútbol continúa con las mejores edilicias en el Complejo de Upané, adquirido en el año 2019 con el fin de construir un moderno centro de alto rendimiento para el fútbol femenino, el desarrollo del fútbol base y fútbol amateur. El Complejo fue adquirido por 2.800.000 dólares con fondos de los programas Fodwar FIFA, Evolución Conmebol y el patrocinio de sponsor de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El Carfem cuenta con un estadio principal con capacidad para 5.000 espectadores y actualmente se están refaccionando los palcos BIC, las cabinas de prensa, los bancos de suplentes, la señalética, baños y vallado perimetral. Además, se prevé la construcción de dos vestuarios que se sumarán a los dos ya existentes, sala de árbitros, oficinas, baños y rampas para personas con discapacidad y un amplio gimnasio de 200 metros cuadrados. La empresa dueña de los derechos de televisación, Tigo Sport, contará con las estructuras y comodidades necesarias para la transmisión de los torneos del fútbol femenino paraguayo. Tijo Sport. ¡Astensio!